Alex Zamanigo de la empresa MediaCorp Buenos días, ante todo agradecerles su tiempo sé que están muy entusiasmados y hay una gran expectativa por lo que significa para todos nosotros este Congreso de Medios de Comunicación espero que la aprovechen porque es una gran oportunidad sobre todo para los medios de comunicación de provincia conocer, saber, entender qué es lo que está pasando en la radiofusión actual para mí es una satisfacción, como repito, presentarles una alternativa a lo que nosotros comúnmente llamamos entre radiofusores la comercialización vamos a presentar una serie de imágenes para ir explicándoles poco a poco qué es lo que queremos ofrecerles el Perú actualmente, todos lo sabemos, estamos en una etapa económica estable estamos en un gobierno democrático y queremos aprovechar las oportunidades que se nos van a presentar a lo largo del país si bien es cierto, las inversiones están viniendo y hay indicadores que dicen que las provincias están creciendo más que la capital esas son ciertas oportunidades que nosotros como radiofusores tenemos que aprovechar para que podamos nosotros iniciar un crecimiento y poder consolidar nuestros medios de comunicación y no protegernos en cierta forma de todas las posibles amenazas que puedan haber en el futuro actualmente los ciudadanos del Perú exigen mayor calidad de información en la exposición, en la exposición anterior uno de nuestros radifusores explicaba todas estas situaciones a veces negativas que el periodismo afronta tener un medio de comunicación serio, profesional como debe ser para que las empresas, los clientes se interesen de un medio de comunicación de este tipo y con eso se mantenga y se autosostenga el ingreso de publicidad como repetía, algunas provincias están creciendo más que Lima vemos por ejemplo casos típicos de los famosos centros comerciales o malls como le llamamos en Lima que están iniciando un crecimiento en todas las capitales de departamento estamos viendo por ejemplo Metro, Estalara o de repente algunos centros comerciales en Arequipa, en Chiclayo, en Trujillo eso ya da un poco de perspectiva de hacia dónde va el mercado de consumo y eso a lo largo es positivo, es bueno para todos nosotros ¿por qué? porque eso está generando ya inversión y desarrollo en cada capital de departamento y eso consecuentemente va también a generar más publicidad a generar más publicidad nosotros tenemos la oportunidad de poder conseguir algunos presupuestos de publicidad ya sea en la capital o ya sea también en la misma zona y por qué no decir de repente empezar a vender más que cualquier organización global o nacional pero eso depende de nosotros mismos para eso tenemos que trabajar los medios de comunicación actualmente y principalmente los que nos damos cuenta de que si no hacemos un replanteo de todas nuestras estrategias no vamos a poder avanzar por ejemplo, sabemos que hay muchas alternativas ahora de poder conseguir publicidad si bien es cierto el país está creciendo necesitamos tener herramientas para poder conseguir una buena pauta por ejemplo, tener un buen programa manejar una buena programación mejorar nuestra cobertura mejorar nuestros procesos también de trabajo si bien es cierto, vivimos todos los días comparto la experiencia que tuve yo al comienzo cuando empezamos a administrar y manejar Radio San Borja acá en Lima tuvimos esa experiencia difícil de poder competir con 75 emisoras acá formales y muchas informales cómo podemos nosotros lograr mantenernos, posicionarnos y crecer en el mercado y lo hemos logrado y eso es lo que nosotros queremos compartir con todos ustedes pero es un trabajo no inmediato es un trabajo difícil es un trabajo serio pero que si nos juntamos todas las organizaciones medios de comunicación de todo el país podemos lograr establecer una competencia Inversión en tecnología todos sabemos y acá muchos hemos tenido la oportunidad de visitar los ambientes del piso superior vemos y a veces nos extraña este tipo de equipo pero esta nueva tecnología ya está más accesible al mercado y eso nos va a posibilitar mejorar nuestro producto cuando hablaba de Inversión en tecnología es mejorar nuestro producto y poder salir al mercado a vender un mejor producto de eso es un poco lo que quiero explicarles mejorar la cobertura ¿cuántos de ustedes han evaluado su potencia? en su localidad si su transmisor está funcionando bien si le dan un correcto mantenimiento yo sé que a veces son hay prioridades que son el pago de impuestos el pago de personal pero también a veces uno como empresario tiene que arriesgar arriesgar e invertir para poder conseguir mayores beneficios luego una mayor oferta de programación definitivamente la programación nos hace a nosotros tener un sello una identificación para nosotros poder vender con mayor seguridad y poder conseguir presupuestos de publicidad el aumento de la competencia es algo también que nos ha afectado y bueno si bien es cierto todos acá competimos entre nosotros pero a la vez también podemos formar organizaciones o redes para poder competir contra las nuevas organizaciones globalizadas de cadenas de radios de televisión que ahora existen y que nos están llevando todo el presupuesto de publicidad eso es cierto aquí también me está afectando y por eso es que comparto con ustedes la necesidad de conversar de ponernos de acuerdo de tratar de poder presentar una nueva propuesta tanto acá en Lima como también provincias porque muchas veces nos equivocamos y pensamos que solamente en Lima están los presupuestos cuando de repente hay ciudades donde hay presupuestos de publicidad sino que hay que saber llegarlos hay que ser muy creativos hay que trabajar mucho y sobre todo el cliente como le llamamos quiere que se mantenga la misma programación no es lo mismo como algunas revistas que salen una, dos, tres ediciones y después desaparecen en la radio y la televisión no sucede eso nosotros tenemos que sostener una programación bien elaborada y para eso tenemos que nosotros sostener esta programación y es una muestra de que nosotros estamos haciendo un buen formato profesional el ingreso de nuevas herramientas de comunicación con esto quiero explicarles un poco que es lo que está pasando actualmente hay un concepto ahora nuevo que se maneja que es la convergencia multimedia ¿qué significa esto? es convertir al consumidor de medios y darle todas las facilidades para que pueda él seguirnos en todo momento desde que se levanta hasta que va a trabajar o va a estudiar va a almorzar en la tarde regresa de su trabajo ve televisión o escucha música y en estas etapas de la vida cotidiana del consumidor de medios los medios actualmente están tratando de ver la forma de ofrecer una nueva un nuevo concepto que es esta convergencia multimedia de darle soportes en redes sociales en televisión en páginas web hasta en el teléfono nosotros tenemos que pensar ya en estas nuevas tecnologías son nuevas herramientas de comunicación que nos permite a nosotros darnos cuenta de que la publicidad ahora no se maneja de la forma más tradicional y eso tenemos que nosotros tenerlo ya como un chip en la mente desde la emisora el canal de televisión del lugar más lejano del país hasta la capital entonces ese es un poco lo que tenemos si no nos vamos a darnos cuenta y nos van a aplastar el futuro ahora ha cambiado mucho la radio y la televisión tienen que modernizarse y eso es un poco también lo que vengo a compartir con ustedes y las nuevas alternativas de publicidad ya todos sabemos la cantidad de alternativas que existen ahora redes sociales página web publicidad en la vía pública pantallas leds diversas formas de medios digitales interactivos hasta con llamadas telefónicas se hace publicidad entonces esas alternativas de publicidad hace que cada vez nuestros presupuestos compitan más con todas estas alternativas que tenemos que hacer nosotros tenemos que replantear nuestras estrategias y eso es un poco lo que queremos compartir con ustedes conversar y ver si podemos establecer una conexión con ustedes y poder llevar a cabo a ciertos clientes a ciertas localidades una propuesta publicitaria más interesante más creativa la globalización de los medios es una realidad como les explico y que va a ir en aumento o sea esto no es un fenómeno de acá el Perú ni de la Triumérica este es un fenómeno mundial y esto ha pasado ya en Estados Unidos en Europa entonces nosotros tenemos que darnos cuenta y prepararnos para estos cambios porque el que ya no se prepara no se da cuenta se va a desfasar y prácticamente va a llegar a vender su estación o alquilarla y si en todo caso esa es la intención de venderla o alquilarla también o sea la idea es que mejoremos la posición de ese emisor de esa red para que se venda a mejor precio porque hay gente que de repente le interesa esa opción entonces tratemos de mejorar económicamente posicionarla en la localidad esta una reflexión es que yo les he les he explicado por donde comenzar si bien es cierto todos somos radiofusores sabemos también que no tenemos mucho presupuesto pero si tenemos tenemos cerebro tenemos que pensar en las etapas más difíciles es donde uno desarrolla más inteligencia y eso es lo que nosotros tenemos que pensar nos podemos asociar podemos unificar criterios presentar una propuesta global de todos los medios es posible hay muchos muchas experiencias anteriores antes de haber presentado esta propuesta yo estuve analizando las propuestas anteriores y veo que también algunas se han caído algunas se mantienen pero que es lo que nosotros necesitamos que es lo que la difusión necesita mayores ingresos si la manejamos a veces de la forma que no nos da resultado pues pensemos de que tenemos que cambiarlo tenemos que seguir nosotros creyendo que la difusión va a seguir existiendo acá no se trata de que la radio va a desaparecer la televisión va a desaparecer va a seguir existiendo pero la idea es que no siga existiendo en otras manos que no son las de ustedes la idea es que permanezca como ustedes los medios de comunicación se desarrollan y crezcan y eso es lo que nosotros queremos apoyar que haya un crecimiento de emisoras de radio y televisión en provincias que compitan con la capital la ventaja de la comunicación global los medios de comunicación masivos y las cadenas saben perfectamente que les alquilan sus emisoras en provincia y ellos venden la pauta nacional y en algunos casos venden ustedes la pauta local pero que pasa que prácticamente ustedes están sujetados a una dependencia de que los medios pongan sus programaciones y ustedes si están si la situación es así y ustedes están contentos estén pero de repente ustedes podrían arriesgar o invertir un poco y tener sus programaciones propias tampoco no es que todo lo de Lima funcione en provincias eso no es cierto y todos lo sabemos pero si es un planteamiento y eso es lo que hay que pensar como lograr que sea una programación atractiva a nivel nacional el análisis del entorno es lo que nosotros también tenemos que considerar competencia cobertura programación el manejo de las emisiones de los comerciales muchos de ustedes sabrán de repente que se les pasó un comercial o no lo puso el operador porque se fue a almorzar y dejó la consola sin nadie entonces esas cosas también son cosas que tenemos que mejorar para poder entregarle al cliente un buen producto y que confíe en nosotros básicamente los negocios se pierden porque no hay una confianza de los clientes a los medios de comunicación y eso es lo que nosotros tenemos que defender y también mejorar yo sé que muchos de ustedes tienen todo el entusiasmo toda la iniciativa de poder entregar un buen producto pero lamentablemente a veces pasa una cosa la compactera no funcionaba bien o de repente falló la corriente y dejamos de emitir una pauta y el cliente ya no es el cliente de antes el cliente ahora monitorea envía personas a saber si su pauta se está siendo emitida en todas las localidades entonces todos esos detalles tenemos que cuidarlos mucho para el beneficio de nosotros y poder continuar autososteniendo nuestras empresas en este momento yo quiero presentarles a Mediacorp Mediacorp es una corporación de inversiones que represento es una corporación de inversiones en los sectores de comunicación turismo y educación estamos manejando algunos medios de comunicación en Lima algunos en provincia con los cuales ya hemos iniciado contactos y se trata simplemente de otorgar beneficios y intercambios comerciales y de contenido en ambas partes acá no se trata de poder venderles algo ni tampoco pedirles algo acá se trata simplemente de ponernos de acuerdo para que ustedes sepan que existe una nueva alternativa para poder comercializar sus espacios de tiempo en Lima y también en provincias como con programaciones atractivas con espacios de tiempo que puedan ser comercializados hay que crear el espacio lo bueno de la radio o de la televisión es que manejamos intangibles o sea manejamos espacio de tiempo que es como un avión que si no vendemos ese espacio bueno pues los asientos se perdieron y hasta el día siguiente que saldrá otro avión igualito en este momento tenemos que pensar en que hay espacio de tiempo ocioso que no lo comercializamos y todos esos espacios tenemos que nosotros ver la forma de poder llenarlos eso va a implicar crear estrategias la experiencia la capacidad de generar negocios ya la tenemos Mediacorp funciona opera de Lima desde 1999 tiene varias unidades de negocio en los sectores que les he explicado estamos ahorita creando un instituto de capacitación y entrenamiento entre otras unidades de negocio para que también el personal los socios estratégicos de Mediacorp en este convenio que los invitamos a formar parte también tengan ese entrenamiento esa capacitación si bien es cierto las provincias trabajan en algunos casos en una forma profesional pero esto tiene que ser actualizado no se trata de que hoy día salió el CD mañana sale de repente el disco duro y en el futuro no sabemos qué cosa va a salir son dispositivos que permiten a nosotros estar al tanto de lo que es la tecnología y para eso nosotros nos preocupamos asistimos a ferias internacionales estamos en la mayoría de los eventos de radiodifusión estamos dictando conferencias estamos también preocupados de toda la situación de la realidad nacional para saber exactamente a dónde apuntar y a dónde asesorar porque es parte también de nuestro servicio del asesoramiento si alguien desea de repente vender su medio alquilar su medio vender publicidad también necesita asesoría o sea yo también necesito asesoría y todas las necesitamos nadie sabe todo y nadie sabe lo que va a pasar en el futuro entonces para eso obviamente necesitamos estar bien asesorados profesionalmente los beneficios de ser un socio estratégico implican algunos compromisos la asesoría técnica profesional contamos con profesionales de primer nivel ingeniero Marco Yerena que es nuestro asesor técnico muchos lo conocen y tiene mucha experiencia en el rubro de la radio y la televisión también nos asesora y también podemos invitarlos a que conozcan nuestros estudios en nuestra planta y conozcan en situ cómo funcionamos cómo trabajamos cuáles son nuestros procesos de trabajo en la radio y ahora en la televisión pues estamos también incursionando en televisión en la parte de asesoría legal la estamos tercerizando con la coordinadora de medios Perú con lo cual tenemos un convenio con el señor Edgar Guevara con la cual va a resolver cualquier inquietud legal ese es justamente de lo que se trata se trata de formar un equipo donde no todos lo sabemos si tenemos algún problema bueno juntamos a los asesores y les damos esa solución el intercambio de contenidos audiovisuales acá también es un tema distinto al que algunas propuestas las he escuchado de algunos operadores diríamos de comercialización de medios como le explicaba los contenidos no significan de que lo que nosotros mandemos de Lima sea bien recibido o sea mal recibido en cualquier provincia cada provincia tiene su personalidad tiene su forma de ser tiene sus propios locutores y tiene su mismo movimiento entorno entonces nosotros no pretendemos dominar de cierta forma lo que está sucediendo no al contrario nosotros intercambiamos información si el presidente Humala se va a Ayacucho queremos pues que la estación socioestratégica de Ayacucho nos reporte y nos brinde toda la información pero ojo eso también implica muchos compromisos que la emisora sea una emisora totalmente autorizada en primer lugar segundo que tenga independencia pluralidad objetividad acá no queremos juntarnos con emisoras que practican malas prácticas de periodismo no porque si no a la larga no nos va a convenir a los que somos nosotros queremos estaciones de radio de televisión que sean independientes que no formen parte de cadenas que sean totalmente tomen decisiones y que sobre todo manejen un periodismo independiente serio objetivo en la televisión también tenemos muchos ejemplos hay cadenas de televisión del Lima Norte de Lima Sur del Norte del Perú de Chiclayo Trujillo que están muy bien posicionadas pues bien hagamos también convenio con ellos de ser posible para poder lograr establecer una red los clientes del Lima o las empresas las agencias de publicidad las famosas agencias de publicidad que ahora ya son centrales de medios y se encargan de los planes de medios pues no va a ser muy atractivo el trabajo para ellos si le llegan los 500 o 1000 propuestas de publicidad de todos los medios de comunicación del país porque se imagina para un planificador de medios recibir analizar compaginar comparar precios de 500 emisoras de medios y radios y televisiones de todo el país no lo va a hacer le conviene más es mucho más sencillo para ellos manejar una sola organización que les permita analizar realmente los costos de cada estación y cerrar el contrato y eso también es parte de lo que nosotros tenemos que vivir es nuestra realidad y tenemos que pensar ser creativos para hacer cómo hacemos una programación atractiva y también una escala de tarifas atractiva pues claro cualquier medio podría decir sí pues pero mi emisora mi canal de televisión vale pues no sé 10 dólares el segundo 5 dólares el segundo bueno pues habrá que ver si el cliente realmente está dispuesto a pagar eso de repente no lo acepta y tendrá que renegociar o simplemente se quedará sin ninguna pauta el entrenamiento y capacitación de personal es otro beneficio también de valor agregado que nosotros pensamos que es importante porque tenemos que estar estandarizados en lo que nosotros pensamos y creemos si no si nuestro personal nuestros ejecutivos los mismos propietarios de los medios de comunicación tenemos que darnos cuenta de cómo actuar cómo enfrentar y cómo buscar solución encontrar la solución para los problemas que nos aquejan a diario problemas de impuestos problemas de falta de equipos que la energía se fue el personal no sé hay tantas cosas que se manejan día a día que a nosotros no nos permite pensar en cosas mucho más trascendentes porque estamos viviendo el día a día pero sí tenemos que pensar en arriesgar si no arriesgamos no vamos a sobrevivir en este mundo tan competitivo como es lo de los medios de comunicación la distribución de pautas a nivel nacional y local también es un problema para los clientes sobre todo porque muchas veces no se pasa la pauta y ahí es donde crece la desconfianza de los clientes no me pasaron la pauta como la monitoreo como sé si realmente emitieron la pauta un poco el desinterés también porque no hay un atractivo para los medios de comunicación de provincia en que si pasaron la pauta o no pasaron la pauta y eso es lo que hay que convencer acá es un tema de full confianza si no hay confianza entre los clientes y los medios poco podemos hacer nosotros por más esfuerzo que hagamos no vamos a poder lograr conseguir contratos que es la idea el monitoreo de emisión de pautas a veces es uno de los dolores de cabeza de las agencias como sé que la publicidad salió y como le digo a mi cliente que esa pauta salió hay dispositivos actuales con nuevas tecnologías que permiten escuchar identificar ciertas pautas que están codificadas y equipos que decodifican estas pautas esa parte técnica ya la vamos a explicar a las personas que se interesen en esa área el análisis de cobertura en su localidad es un valor agregado que nosotros también tenemos los equipos que posibilitan evaluar su emisora o canal de televisión en su área hacemos un barrido de todas las frecuencias y posicionamos cuál es la cobertura real que es un buen argumento de venta para todas las agencias de publicidad y los clientes principales de Lima o del país qué tan cierto es si su medio está cubriendo lo que me dice que cubre entonces estos equipos nosotros los tenemos estamos haciendo pruebas que permiten plasmar en el Google en el mapa de Google Earth que es el mapa de todo el posicionamiento de GPS donde sí permite plasmar la intensidad de su cobertura en cada localidad y este es también es un servicio que lo damos obviamente el transporte de los ingenieros si se lo cubren en los medios pero sí es un servicio que ustedes si lo contratarían por afuera obviamente es un costo muy alto pero es un servicio que nosotros también queremos ofrecerle como parte de ser socio estratégico de nuestra organización Mediacorp bueno les agradezco un poco de reflexiones y cualquier información técnica de asesoría por favor estamos en el stand de Mediacorp en el Cotec 2014 muchísimas gracias por su tiempo aplausos